Super Mario Bros. 3 Ok, ahora estamos de vuelta. Ahora con Super Mario Bros. 3. Juego de Nintendo, Nintendo original. Bueno, voy a contar de tres para atrás. En Sailor, empezamos. Tres, dos, uno... Entonces, es un Mario Bros. 3. Una cosa que deben saber muy importante sobre... Este error es acerca de la velocidad P. Como pueden ver abajo en la pantalla, hay unos triángulos y después una P. Cuando los triángulos están llenos, en blanco, y la P está brillando, Mario va a la máxima velocidad posible a la que puede ir en este juego. Entonces, obviamente es lo que vamos a intentar buscar en este... Durante todo el juego. Que fue lo que hicimos ahorita. Ahorita no debería ser Mario pequeño, debería ser Mario grande. Pero cometí un error en el primer nivel. Pero ya pasamos dos. Entonces, vamos al castillo. Voy a tener que parar para agarrar un hongo que no está planeado. Porque si no, no puedo hacer este nivel óptimamente. ¿Qué es este? Entonces, ya con el hongo... Aquí va una estrategia muy interesante, la verdad. Aquí. Como pueden ver, agarré una hoja que le dio a Mario una colita y pude volar sobre el nivel. Y agarro esta flauta. Y con esto se acaba el nivel. Lo interesante de ese truco es que para poder volar con la colita, tienes que tener la velocidad P al máximo. Entonces, lo que hice fue construir la velocidad P desde antes de agarrar la hoja. La agarré con velocidad P. Entonces, cuando la tenía, ya iba lo más rápido que podía y pude volar inmediatamente. Eso, de hecho, no es nada sencillo. Pero salió bien. Entonces, como pueden ver, la estrategia es obtener la velocidad P lo más rápido posible. Y no morir. Entonces, aquí es... Aquí todo es relativamente sencillo hasta este punto. En este punto es construir velocidad P, saltar sobre la tortuga y sobre dos plataformas. De esa forma, para poder pasar lo más rápido que puedas. Tanto construir la velocidad P en la plataforma como saltar, atinarle a la tortuga, también tiene su truco. Porque tienes que acostumbrarte a las distancias y a los saltos que das. Y aquí agarré la primer flor del juego. En esta categoría, tener la flor es muy importante y lo que queremos es no perderla para nada. Es lo que voy a estar intentando. Y bueno, algo importante que debes saber en esta categoría. La flauta que agarré en el castillo, donde agarré la hoja y volé sobre el nivel, me dio una flauta. Esas flautas las puedes usar en los mundos y te llevan a un lugar donde puedes saltarte ciertos mundos. La categoría que estamos corriendo se llama Warplets. Lo que significa que tenemos prohibido usar esas flautas. Tenemos que pasar el juego lo más rápido que podamos sin usar esas flautas. Entonces vamos a visitar cada uno de los ocho mundos que hay en el juego. No cada nivel, pero sí cada uno de los ocho mundos. Y aquí llegamos al primer jefe. Y ahí está. Se necesitan 10 bolas de fuego para matarlo rápidamente o 3 saltos sobre él. La diferencia es que cuando saltas sobre ellos, hay una animación en la que giran y hacen un salto más largo. Y durante esa animación no les puedes hacer daño. Entonces es más rápido matarlos con las bolas de fuego. El problema es que no es tan fácil porque a veces las bolas de fuego los atraviesan. Porque... Juegos de Nintendo, ya saben. Entonces ahora vamos al mundo 2. Aquí está. Entonces una vez más construimos velocidad P lo más rápido que podemos e intentamos no perderla. Mantener la velocidad P no es tan fácil como parece. Porque cada vez que te detienes un poco, usualmente la pierdes. O cada vez que giras, cambias de dirección. Si vas corriendo con velocidad P hacia la derecha y cambias de dirección rápidamente hacia la izquierda, probablemente vas a perder la velocidad P. En este nivel no es imposible construir velocidad P, pero sí es muy, muy complicado. Entonces mejor no lo hacemos y continuamos así. Abajo pueden ver que tengo 3 tarjetas, 2 estrellas y un hongo. Cuando juntas 3 de la misma, obtienes vidas extra. El problema de obtener vidas extra es que sale una animación que la verdad gasta mucho tiempo y lo queremos evitar. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando lleguemos al final, vamos a intentar manipular de cierta forma las cartas para que nos de siempre una diferente. Aquí esperamos tantito para poder saltar por encima y entrar a la puerta. Que por cierto, estos enemigos se llaman Bum Bum y se matan rápidamente con 5 bolas de fuego. Si no tienes fuego, igualmente tienes que saltar 3 veces sobre ellos, pero es más lento porque hay una animación. Y ahí, bueno, ahorita les salgo de eso. Aquí voy a intentar hacer un pequeño truco que me va a ahorrar medio segundo. Ahí salté sobre el caparazón y luego le pegué para que fuera a la derecha. Si no hago eso, el caparazón va todos los lados a la izquierda y regresa hacia la derecha y sigue con su camino. Lo cual es un poco más lento, porque yo lo mando inmediatamente a la derecha. Y bueno, si ustedes jugaron este juego cuando eran más jóvenes o en cualquier momento, seguramente odiaron al sol enojado que está ahí arriba. Pero como pueden ver, cuando tienes velocidad P, todo es fácil. Es el sol de Guadalajara. Es el sol de Guadalajara. Ok, les voy a hablar acerca de los hermanos martillo que se están moviendo ahí sobre el mundo. Cada vez que termina un nivel, no sé si lo han notado, pero hay unos enemigos que se mueven. Se llaman hermanos martillo. Cuando los matas, te dan un objeto. Solo queremos ciertos objetos, no todos. Por ejemplo, el que está aquí, luego a mi izquierda, ese sí lo queremos. Pero el que tiene el otro, no. Entonces, hay una forma de reconocer cuál es cuál. Entonces, yo sé que este que sigue a continuación es el que quiero. Pero sus movimientos son aleatorios. Entonces, puede darse el caso en el que tenga que pelear contra los dos y voy a perder tiempo y no depende de mí. Como necesito, está bien. Entonces, aquí lo tenemos. Lucho contra él. Tengo que esperar a que el boomerang desaparezca y obtengo el objeto. Ese martillo es el que queremos. Ese martillo nos va a ayudar a saltarnos un nivel más adelante. Y eso fue el mundo 2. Y todavía tenemos fuego, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es no perder el fuego. No, estos niveles que se mueven solos se les llama autoscrollers. Pero, literal, significa algo como moverse automáticamente. Como estorarse automáticamente. Y no tenemos forma de ir más rápido más que esperar que el nivel vaya desplazándose por sí solo. Entonces, como speedrunner, que quieres ir lo más rápido que puedes, esto es de lo más aburrido. Pero no hay de otra. Pero no hay de otra. Entonces, para detenerte un poco, intentas hacer cosas como esta. Matar a todos sin tocar el suelo. Esta llorosa es. Aquí tuve suerte para poderlo matar con fuego. Si el enemigo hubiera caminado sin detenerse sobre la primera plataforma donde estaba, es de hecho más tardado intentar matarlo con fuego que con saltos. Pero, como se detuvo en algún momento, puede matarlo rápidamente. Tuve suerte ahí. Entonces, ah, también, olvidaba, cada que destruyes a uno de esos enemigos, la princesa te da un objeto. Aquí nos dio una nube que vamos a usar de hecho en este mismo mundo. Que es el mundo de agua. Una vez más, todo el mundo amamos los mundos de agua, ¿cierto? Este nivel no tiene casi ningún chiste. Solamente saltar aquí arriba, lo cual es tierra, y nos evita nadar y perder tiempo. Y ya, es nadar al final. Vamos a encontrar un enemigo aquí, pero no es mayor problema. Ahí, entra. Ya está. El siguiente nivel tiene un truco muy complicado que voy a intentar. Aquí. Construir velocidad P en este nivel es muy, muy, pero muy complicado. Y no lo logré. Entonces, vamos a tener que enfrentarnos a estos pescaditos. Se llaman chip chips. Que todo el mundo los odia, porque... La caja que tiene que registra el daño cuando los tocas, es horrible, como pueden ver ahí. Entonces, a pesar de que le di en la cabeza, no lo registró, y registró como que él me hizo daño. Eso está fuera de nuestro control. Y pasa. Más bien, más bien. Sí, nada. Pierdes tiempo, obviamente, pero... Hay de otra. Entonces, no tenemos fuego. No vamos a tener fuego para matar al jefe del siguiente castillo. Terrible, terrible. Ahí casi me quedo corto. Muchos de esos saltos... Hay... Hay tres tipos de saltos, se puede decir, en este juego. Cuando solo aprietas el botón de salto, así, ligeramente, Mario hace un salto muy pequeño. Si lo dejas apretado, hace un salto largo. El problema es cuando lo medio aprietas, a veces hace un salto pequeño, a veces no. Y es difícil controlarlo. Entonces, todos los saltos que son saltos medios, tienes que practicarlos mucho para poder... Ah... Traer donde quieres. Ok, ah... Cuando acabe este mundo, fíjense arriba a su derecha. Hay un hermano martillo, que está justo en la orilla del mapa. Si él se mueve a la derecha... Ah... Yo voy a perder mucho tiempo, porque... Si se fijan... Hay unos, como... Cosas verdes, arriba a la derecha, que son unos puentes. Cada que paso un nivel, se abren o se cierran. Necesito... Matarlo... Para que un puente que está más adelante, esté cerrado, y pueda usar una nube y saltarme un nivel. Que es un auto-scroller, que es sumamente lento, si no me lo salto. De hecho, es más fácil morir, para que el puente se cierre, y saltártelo, que pasarlo completo. Aquí volvimos a agarrar la flor. ¿El cual está bien? Y bueno... No se cruzó, lo cual es bueno, porque lo puedo matar aquí. Y ya no voy a tener ese problema. Pues tuve suerte ahí. ¡Ay! No queremos la hoja, la hoja es más lento. Es más lento ir con cola de Mario, que con juego. O sea, aquí está lo que les decía. Ocupo una nube, me salto este porque el puente está cerrado, y continuamos. Y aquí está otro enemigo que odiamos todos, cuando jugamos este juego casualmente. Ese enemigo se llama Boss Boss, es un pescado. Que lo que tiene de horrendo, de horrible, de terrible, es que si lo tocas, no te hace daño. Simplemente te come y mueres. No hay de otra. Pero si vas bastante rápido, lo dejas atrás, y ya no hay problema. Entonces, en este siguiente nivel, al final, hay un truco un poco preciso, en el cual tengo que saltar sobre una plataforma. Que viene justo ahora. Aquí. Ahí está. Lo que pasó ahí es, había unos bloques con unas notas musicales, y unos bloques de otro color. Sí, sí. Caí sobre el bloque de otro color, lo cual me logró preservar mi salto, y pude saltar sobre la plataforma. Si hubiera caído sobre el bloque musical, no logro obtener el salto tan largo como hubiera querido, y no logro pasar encima de la plataforma. Entonces, en lugar de eso, tengo que ir por abajo, lo cual lo hace mucho más lento. ¿Qué? ¿El pez? ¿El pez es peor que el sol? Puede ser, porque si caes al agua, esquivarlo es, la verdad, un pequeño dolor de cabeza. Puede ser, porque si caes al agua, esquivarlo es, la verdad, un pequeño dolor de cabeza. El pez puede ser peor que el sol. Al final de este barco volador, va a estar el jefe, el último jefe que voy a matar, con un pez. Voy a matar con bolas de fuego, en lugar de Bowser. Al que diga, además de Bowser, Bowser también lo vamos a matar con bolas de fuego, si todo sale bien. Los otros jefes, tienen unos patrones un poco complicados, que todavía no me aprendo. Entonces, no los voy a matar con fuego. Entonces, no los voy a matar con fuego. Ahí está. Ah, ese... ¿Wendy o Koopa? Wendy o Koopa. Wendy y Koopa. Ya Koopa, Bowser, va a ser el último jefe que va a matar con fuego. Todos los demás voy a saltar sobre ellos. Ah, mundo 4. Este mundo, probablemente, si jugaron este juego antes, es su favorito. Y no hay ninguna razón, más que... Los enemigos son gigantes. Todo es gigante. Es la única razón por la que es nuestro favorito, porque todo se ve más grande. No quiero vivir. No quiero vivir. ¿Acepto el money? Acepto el money. Ah, el tipo de nivel... Ah. El siguiente nivel va a ser uno de los más técnicos que hay en el juego. Si me sale bien, se va a ver bastante bien. No es tan complicado como se va a ver, espero, si no me equivoco. Pero tampoco es sencillo. Ahí vamos. Tiene que tardar el stream, pero ¿cuánto tiempo tienen que hacer nuestros estipulados? Un box. Ah, pues yo practicando este llevo ya... Como un año o tres meses, más o menos. Yo llevo dos meses. En el coro sumario igual. Ahí está. Salió perfecto. Se ve más complicado de lo que es, pero tampoco es... Muy sencillo. Aquí una vez vas hablando de los Hammer Bros. En este mundo, este es el único Hammer Bro que quiero pelear. Que me va a dar otra nube que voy a usar más adelante para saltar nuestro nivel. Y aquí el nivel que más odio en todo el juego. Esos canales, vaya de silencias. Es para la suerte. Tienes que manipular el movimiento de estos enemigos para poder saltar sobre ellos. Así. Eso sí es complicado, agarrarle el truco. Sobre todo al segundo, porque está más alto. Ahí tuve mala suerte. Abilidad pura, es cuestión de práctica. Es pura práctica, es pura práctica. No era ni cerca de bueno de lo que soy ahora. Si es que puedes llevarme bueno. Entonces, para evitar pelear contra ellos, voy a usar una caja musical y dormirlos. Aquí no voy a poder usar las estrategias con fuego porque no tengo. Voy a tener que usar algo un poco distinto. Aquí. Aquí usualmente usas fuego para pasarse encima de las plantas, pero no pude. Se fue a reunir. Ok. Ser Mario pequeño aquí es un problema porque usualmente este bloque tiene una flor, pero como soy Mario pequeño me da un hongo en vez de la flor. Lo cual significa que no voy a tener flor empezando en mundo cinco. Ah, pero... El lado positivo es que pueden ver cómo se... Se supone que se debe matar al enemigo, que es saltando tres veces sobre él. Y aquí me pueden jugar una mala pasada. Eso. No quería pelear contra este hermano martillo, pero no tuve de otra. Porque se atravesó en mi camino y no lo podía esquivar. Esto también es mala suerte, no está dentro de mi control. Y nos movemos al nivel más aburrido de todo el juego. Este es igual un autoscroller, un nivel que se mueve por sí solo y no puede ir más rápido. Pero es el más lento de todo el juego. Literalmente se mueve a la mitad de velocidad que todos los demás autoscrollers. Entonces... Este es el tiempo de una siesta. Este es el tiempo de una siesta. En el mundo ocho. Hay unos niveles... ...los cuales... ...no pasa lo siguiente. Es una serie de tres niveles que están uno detrás de otro, que es como un puente, en los cuales pasas sobre ellos y hay un 50% de probabilidad de que salga una mano que te jale y te lleve hacia el nivel. Si la mano no sale, te puede saltar ese nivel. Entonces son tres manos, una tras otra, lo que significa que tenemos un 12.5% de probabilidad de que no te toque ninguna mano, que es lo que queremos. Pero eso nunca pasa. Eso es imposible. Es un mito. No existe el ser humano. Este es el último juego de hoy. Es el último juego de la noche, por cierto. No, una vez más tuve mala suerte con la caja de daño de este enemigo. Como pudieron ver, le di justo en la cabeza y aún así me hizo daño. Ya te va a volver, que lindo. Sí, ahí es completamente suerte. Es suerte porque eso pasa cuando el enemigo salta cuando yo voy hacia abajo y acelera muy rápido. O sea, pasa saltando muy rápido. Cuando el enemigo acelera muy rápido, el juego no registra que le pegas. Entonces registra que él te pega a ti. Pues es mala suerte porque yo ya estoy en el aire cuando él empieza a saltar y no puedo esquivar. Pero bueno, aquí volvemos a hacer Mario Grande. Y voy a hacer algo que no se hace usualmente en un run normal. Voy a desviarme en el siguiente nivel por una flor. Que gasta mucho tiempo, pero prefiero tener la flor que no tenerla. Echan por esto. Que por cierto, en este nivel hay un vacío enorme. Que si caes, además de que tienes que tomar toda la animación de la caída. Tienes que hacer una parte que gasta muchísimo tiempo. Aquí es donde me voy a desviar por la flor. Esto es muy lento, pero prefiero tener la flor que no tenerla. Ahí está. Ya continuamos. Ya, volvemos con la flor. Ya, volvemos con la flor. Ah, sí, sí hay. También lo hago, pero es una categoría meme. Nadie quiere hacer el rana por ciento. Nadie. Ok, lo que queremos es que se mueva hacia la izquierda el siguiente hermano martillo. Lo hizo. Entonces lo podemos dejar ahí y continuar. Este nivel es interesante porque este nivel es vertical. O sea, nos movemos obviamente horizontal, pero eventualmente le estamos volviendo hacia arriba. Y este nivel también es un poco técnico para mantener la velocidad B durante todo el trayecto. Sobre todo aquí. Ahí no lo logré, por ejemplo. Ahí perdí la velocidad B. Es complicado saliendo de esa tubería mantenerla porque no tienes espacio para saltar bien. Aquí agarro monedas de más porque pasa algo interesante en este juego. Déjenme, ahorita les cuento. Este nivel es complicado. Porque cualquier error caes y mueres. Ok, ahora sí. En este nivel hay algo interesante. Cuando tu conteo de monedas, que ahorita está en 91, es un múltiplo de 11, y las decenas de tus puntos, que sabemos que están abajo de la velocidad B, es igual a ese dígito que es múltiplo de 11, uno de los hermanos martillo se convierte en un barco de monedas. Que es un autoscroller que es lentísimo. Entonces para evitarlo, estoy todo el tiempo revisando mis monedas para que no sean múltiplo de 11. No odiemos a la rana, odiemos a la rana. No sabía en la rana, pero en el agua la ama. Ah, bueno, para los que no saben de qué estamos hablando. En este juego hay un traje de rana, literal, que Mario se pone y es un disfraz de rana. Con el cual te mueves mucho más rápido en el agua, pero en tierra no solo te mueves más lento, sino que solo te puedes mover con saltos. Y es un dolor de cabeza, porque esos saltos son súper imprecisos, súper lento y súper molesto. Y hay una categoría de speedrun de Super Mario 3, en lo cual es usar todo el tiempo un traje de rana. Y es un dolor de cabeza. ¿Cómo salen los barcos de moneda? Ah, esperen. Y hay un salto un poco preciso aquí. Ahí está. Bueno, ya lo dije, pero lo voy a repetir. Los barcos de moneda salen cuando tu conteo de monedas es múltiplo de 11 y las decenas de tu puntaje son igual al dígito de ese múltiplo de 11. O sea, por ejemplo, si tengo 22 monedas y las decenas de mis puntos es un 2, te sale un barco de monedas. Bueno, uno de los hermanos Martillo se convierte en un barco de monedas. Hay algo interesante acerca de este nivel. Si ustedes son tan viejos como yo, ustedes se ubican según la revista Nintendo Power. Esa revista, en su edición de Mario Bros. 3, menciona que es imposible pasarse a este nivel sin recibir daño. ¡Tarán! ¿Este? Ajá, este. Es posible, es posible. Aquí saltamos el siguiente nivel con una nube porque es un auto-scroller y ese fue el mundo 5. Nintendo Power. Ya se volvió Gringo el chat. Hola, Gaby. Ah, ¿qué más? Ah, ya se. Ah, hasta el momento no hemos usado muchos objetos. Más que una caja de música y algunas nubes. A partir del siguiente mundo, que es el mundo 6, vamos a empezar a usar muchos de esos objetos. Sobre todo en el mundo 7. En el mundo 7 vamos a pasarnos la mitad del mundo usando objetos. Que nos van a ayudar a que este speedrun sea mucho más rápido. Y otra cosa es que justamente a partir del mundo 6, ya no va a ser indispensable usar el traje de fuego. La flor. ¿Para qué sirven las cajas de música? Las cajas de música duermen a los hermanos Martillo. Cuando tú usas una, suena una musiquita y durante dos niveles, o dos muertes, van a estar dormidos. Y si pasas sobre ellos, no tienes que pelear contra ellos. Entonces, usé uno en el mundo 4 para dormir a los dos, que quería evitar, pero al final no pude evitar uno por mala suerte. Y voy a usar uno en el mundo 7, donde no hay precisamente hermanos Martillo, traer unas plantas que funcionan como ellos. Entonces, si paras sobre ellos, tienes que pelearlos, pero si los duermes, te los puedes saltar. Se los indico cuando lleguemos ahí. Hola a todos. Mundo 6. De hecho, aquí voy a entrar a esta tubería. Esta me va a ahorrar dos niveles. Dentro de la tubería, en esta roca uso un martillo que la rompe. Y así de fácil me salté dos niveles. Y peleo contra el hermano Martillo y me da otro martillo, que vamos a usar en este mismo mundo más adelante. Y en este nivel es donde vamos a perder la flor. Porque es más rápido. Voy a subir a la plataforma y después voy a saltar sobre los picos, tomar el daño y saltarme todo ese paseo aburrido y lento en la plataforma azul. Y aquí va a pasar algo interesante. Si soy lo suficientemente rápido, puedo llegar al jefe final de este mundo con esta estrella y matarme inmediatamente. Así. Y el orbe que usualmente sale, nos sale luego luego que lo matamos y de cabeza. Y aquí en el siguiente nivel lo vamos a querer hacer con Mario pequeño. Lo cual es rápido pero riesgoso porque cualquier error me voy a morir. Me espero. Pero como lo hemos practicado mucho, no morimos. No hemos muerto todo el rom, ¿verdad? No. No hemos muerto todo el rom. Este en general tiene todo, es ton. Pasar el juego lo más rápido que puedas. Este nivel tiene algo muy técnico, muy preciso. Aquí agarré una pluma P, la cual te permite volar siempre. Ah, ahí tengo un error. Te permite volar sin necesidad de construir velocidad P. Ahí la perdí. Voy a tener lo que supone que tienes que hacer. La única forma de pasar este nivel es volando. Entonces, lo que quería hacer era llegar acá arriba. Sin tener que hacer todo esto que hice. Y si eres lo suficientemente rápido, uno de esos enemigos blancos que aparecieron ahí, desaparece. Porque si eres muy rápido, el juego no alcanza a cargarlo. Entonces, solo carga uno y puedes inmediatamente acabar el nivel. Ahí salté muy tarde y tuve que tomar daño. Y aquí queremos pelear contra este y saltarnos el otro. Ahí está. Porque queremos la nube, pero queremos evitarlo. Que todavía puedo pelearlo si tengo mala suerte. No tuve. Ok, nos lo saltamos. Así. Y vamos al siguiente castillo. En este castillo es mucho más rápido volar por abajo que hacer todo el nivel por ahí arriba. Aquí tomó daño a propósito porque es más rápido no tener cola que tenerla. La razón de que es más rápido no tener cola que tenerla, a pesar de que pareciera que es más rápido volar por todos los niveles, es que volar para empezar avanza más lento horizontalmente que correr. Y segunda, cada que haces un salto con la cola, por más pequeño que sea, la caída después de hacer el salto es más lenta que si no tienes la cola. Entonces, en algunos niveles necesitas la cola, pero quieres deshacerte de ella lo más rápido posible. El siguiente nivel es el más difícil de todo el juego. Más complicado. No hay nada más difícil que saltarte todo el nivel volando por encima. De hecho, el nivel real, si entras a la tubería que está al principio, es, de hecho, bastante complicado. Aquí puedes obtener, aquí puedes obtener, no vidas infinitas, pero 99 que es el límite, haciendo algunos trucos. Se puede. Requieres usar la cola de Mario y caer sobre algunos enemigos que salen infinitamente de una tubería. No es complicado, pero... Es tardado. Es tardado, es un poco molesto. Porque, de hecho, el tiempo... Ah, bueno, eso no lo había mencionado porque somos espirrones y el tiempo no nos importa. Pero abajo a la derecha hay un tiempo que va a cuenta atrás. Si se acaba, mueres. De hecho, para hacer esos trucos no te alcanza el tiempo de una sola vez, de una sola vida. Tienes que hacerlo mejor que tres veces. Es un poco engorroso. Ah, y en Super Mario 1 también hay un truco de vidas infinitas. Es el truco de más conocido. Porque es relativamente más fácil. Ah, no es que sea más fácil, es que es menos engorroso que este. Ah, no te veo. 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 Tengo que ser Mario grande No tengo que ser golpeado Y hacerme chiquito Porque empezando en el mundo 7 En el primer nivel Hay un truco que te ahorra todo un nivel Que es muy largo Pero solo se puede hacer si eres Mario grande De hecho se puede hacer incluso con el traje de rana Pero es imposible hacer con Mario chiquito Entonces Si tomas daño Antes de llegar a ese nivel no lo puedes hacer Tienes que Gastar mucho tiempo pasando el nivel Como se debe pasar Ese truco que vamos a hacer Es Es casi suerte Porque tienes que hacer un truco que no solo es Tienes que darle al pixel perfecto Sino al subpixel perfecto Que es un subpixel, ni siquiera lo piensen Es parte de un pixel Pero es humanamente imposible darle consistentemente A un subpixel Entonces es básicamente suerte Tienes tu técnica para que te salga relativamente Consistentemente Pero al final es casi suerte Y lo queremos obviamente Hacer lo más rápido posible Que es el primer intento Vamos a ver cuánto nos lleva Se fue uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah, ese estuvo cerca Seis Ese se veía bien Siete Ocho Nueve No puede ser Diez Once Doce Doce Creo Creo que tienes que hacerlo más de 21 veces Para que sea más lento que pasar el nivel completo A pesar de que fue dos intentos Lo hicimos más rápido que si hubiéramos hecho el nivel Este nivel es divertido Este nivel es divertido Lo cual como suena es muy lento Lo que más rápido es construir velocidad P y saltar sobre las tuberías como lo hicimos Las ventajas de estudiar que se ven de todos Este nivel no es tan difícil Y vamos a saltar sobre ese enemigo que tanto odiamos Muere Y ya Se fue Que sigue Vamos a saltarnos este nivel Que es un auto-scroller Y además de agua La pesadilla de todos Estudio Runners de Mario 2 Y vamos a pasar Los siguientes dos niveles Usando objetos Como les decía El mundo 7 Es el mundo del abuso de objetos Ya usamos una estrella Ya usamos una nube Estamos usando una cola de vuelo infinito Y en el siguiente nivel vamos a usar otra cola de vuelo infinito Si me ha disparado con el control invertido No sé No sé Nunca lo he visto Pero yo no lo voy a hacer No sé si haya Speedruns con el control invertido Nunca he visto uno O sea si hay de unos juegos De Mario 3 nunca he visto No creo Y una vez más volamos A que diga con la cola infinita Si no tienes una cola infinita Tienes que hacer el mismo truco que hice en el primer nivel de este mundo Para atravesar la pared Tienes que volverlo a hacer Y con cola es todavía más difícil Y el que sigue Es en mi opinión El nivel más difícil de todo el juego Hacerlo óptimamente Óptimamente Aquí Ah Eso ahí no es óptimo Voy a hacer lo que sigue Yo no hago esto Pero Como estamos en un maratón Lo voy a intentar Esto se le llama Esto que agarre Se le llama Traje martillo Lo padre de este De este traje Es que Puedes matar a Bowser De dos tiros Y es muy rápido El problema Es que no es fácil de usar Que no me estás diciendo Espera Para intentar Este Mantenerlo Voy a hacer este nivel Que no estaba planeado Que Consiste en hacer El mismo truco Del nivel 7-1 Atravesar la pared Cuatro veces seguidas Ahí está Uno Ahí está Dos Ahí está Tres ¡Pum! Cuatro Eso Eso estuvo muy bien Muy bien Entonces lo que voy a hacer Es saltarme al siguiente nivel Y vamos directo al castillo Voy a usar Una caja de música Para dormir a la plata Que está abajo La nube Para saltarme al castillo Y ese fue el mundo 7 Entonces ahora el reto Es mantener el traje martillo Durante todo el mundo 8 Nunca lo he hecho Porque No es la estrategia Que uso La estrategia que uso Implica usar una flor Durante todo el mundo 8 Pero Estamos en un maratón La estamos pasando bien Lo voy a intentar Y la única razón por la que lo intento Es porque no pude hacer óptimamente El nivel 7 Vamos a ver Vamos a ver Desde Mario 3 La trampa fue confirmada En el corazón Claro Mario 3 Discutiblemente Es el mejor juego de Mario Que existe en la historia Después de Mario War No Es mi juego favorito De todo No solo de Mario Es mi juego favorito La razón por la cual Aprendí a hacer speedrun De este juego Lo juego desde que tengo Creo que 3 años Hago speedrun Desde hace año 3 meses Más o menos Una desventaja De tener el traje de martillo Es que los Los disparos No son exactos Depende de que velocidad Tengas horizontal Que tanto se desplazan Ellos hacia adelante Entonces Aprender a controlarlo No es fácil Les repito Yo nunca lo he intentado No me interesa Porque No estoy tan cerca Del récord mundial Tal como quisiera Entonces no tengo necesidad De aprender Este tipo de estrategias Todavía El chat dice Que el War es su favorito El War? No, el War no se favorito No, no Todos fuera de chat Ahora mismo No, no No, bromeo No, obviamente Super Mario World Es un Es un excelente juego Tiene cosas más interesantes Porque es más nuevo Yo amo Super Mario Bros. 3 Y llegamos al mundo 8 El inframundo Este mundo no es tan divertido Porque está lleno de autoscrollers De los niveles que se mueven Automáticamente De hecho Empezamos con dos de ellos Que cuando lo juegas casual Ves muchas cosas pasando Al mismo tiempo Y Se te encojes De tantas cosas que pasan Pero realmente no Cuando los practicas Son aburridos Cuantos mundos son Cuando son 8 mundos Vamos al último Vamos al último mundo Mundo autoscrollers Ahí está No hemos muerto, ¿verdad? No hemos muerto todavía Tenemos que Y a pesar de que Estos niveles no son complicados Como son autoscrollers Uno tiende a distraerse mucho Y a hacer errores Que no suele cometer Voy a intentar concentrarme Para mantener el traje de martillo ¿Cuál es el world record Y cuál es tu tiempo? El record mundial es 50 minutos 36 segundos Es irreal Es irreal Literal Hacen trucos TAS Que son casi solamente Posibles a través de computadora No humanamente Tendría que explicarlo Y es algo muy técnico Que no lo voy a hacer Si les interesa Veanlo Es de Mitch Flower Power Y mi mejor tiempo Mi récord es 52 minutos 33 segundos De las estrellas Solamente hay dos tiempos En todo el mundo Que son menores a 51 minutos Solo hay dos Pirua y Mitch Es francés Pirua es francés Mitch es canadien Es canadien Es canadien Este fue el primer autoscroller Hay un pequeño jefe Aquí al final Que no debería causarle problemas Pero Tengo martillos En vez de bolas de fuego Y no sé usarlos bien Mitch es una bestia Pero le tomó varios años De red Sí El récord mundial Tiene literal 10 años Haciendo speedrun De este juego Pues tampoco es Mucha sorpresa Que tenga récord mundial Y que Y aparte le tomó varios años Que tenga récord a Pirua Sí Le tomó años Tiene el récord mundial Es un excelente speedrunner De Mario 3 No solo corre Todas las categorías De Mario 3 originadas Sino que corre Kaisos Axe Mario 3 Es muy 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 bueno Es impresionante Verlo Que juega Parece que no es lo suyo Pero le hace Ah Por cierto Por cierto Después de este nivel Nos tocan Las manos Que les comentaba Que te jalan Con un 50% de probabilidad Te jalan Hacia un nivel Que no quieres hacer Entonces Recen Porque no nos toquen Ninguna mano Cero manos Cero manos Es el objetivo ¿Quién te paga Por jugar Por ser en primer lugar? ¿Qué qué? ¿Quién te paga Por ser en primer lugar? ¿Quién te paga? Nadie te paga Nadie te paga Nadie te paga Puro estatus Nadie te paga Por gusto Hacemos esto Por gusto Todos los que estamos Aquí en este evento En este maratón Hoy Y mañana Hacemos esto Por gusto No Ah Otra cosa Como vieron Lancé un martillo Y maté a Boom Boom Por eso puedes matar a Bowser Tan rápido Con este traje El juego requiere Un golpe para Boom Boom Dos para Bowser Aquí vamos Manos Una mano Una mano No está mal Una mano Si no muero Claro Y no morimos Fue una mano No está mal Todo bien Todo bien Vamos bien Vamos bien Ha sido un buen run Pequeños errores Pero ha sido un buen run Y vamos al autoscroller Que es el que se mueve Más rápido De todos Solo que Si me intimida Un poco Con el traje de martillo Porque usualmente Mato a todos Estos enemigos Con las bolas de fuego Pero Con los movimientos Erráticos De los martillos No estoy acostumbrado Te monta por el Grun Warf ¿De qué? Grun Warf Grun Warf Esa es una categoría Que yo detesto Te permite Acabar el juego En menos de 4 minutos Pero Básicamente Tienes que manipular El código del juego Haciendo unos movimientos Muy exactos Que Para mi no es divertido Es entretenido verlo Pero para mi no es Divertido hacerlo No, no, no Estarías ¿Jugarás Mario Caizo Mario World? Ah ¿Al de 64? No No, yo solo juego Mario 3 Yo solo juego Mario 3 Oh Muy bien Yo jugaré Caizo Mario 64 ¿Al de 64? ¿Al de este juego Que otro Practicas para Speedrun Ah Es el juego que más hago Se nota un poco Pero también he practicado Mario 1 y Mario 2 De Nintendo Ah, esperen Este nivel es de hecho Muy técnico Y difícil Es mi favorito de todo Favorito de todo Todo Speedruner Odia este nivel Favorito cuando lo pasa La primera Ahí está Perfecto Eso fue perfecto ¿Qué otros juegos hago Speedrun? De Messenger Hago Speedrun De The Messenger Que tuvimos una Un super Run de The Messenger Hace rato En este nivel Es el que más me preocupa Perder el traje de martillo Ahorita perdí velocidad Lo cual no es óptimo Ni cerca Lo voy a hacer con cuidado Para... Ok Otra cosa que no sé Que probablemente no sabían Con los martillos Puedes matar al sol Que tanto odiamos Y no preocuparte por él Ok Este nivel lo hice muy lento Pero... Fue para no perder El traje de martillo Un chiste que tienen Conmigo Ok Vamos a... A la última fortaleza Del juego Este nivel tiene algo interesante Para terminar al final Que empieza En la siguiente pantalla Después de esta Voy a apretar Un Switch P Que va a aparecer Una puerta Que es la que me lleva Al final Pero tengo que Correr Para llegar Antes de que el Switch Se acabe ¿Qué es esa puerta? Entonces Llegamos a tiempo Y ahí estamos Ok Ahí está Este es un poco más complicado Que los otros Porque la plataforma De abajo se mueve Y te lleva Entonces hay que tener Mucho cuidado Y... Vamos bien Un autoscroller más Un nivel que se mueve Automáticamente más Y el que sigue Ya es Bowser Que si todo sale bien Deberíamos llegar Con el traje de martillo Que les comento Es algo que nunca he hecho En un speedrun de Mario 3 Lo he hecho Cuando no hago speedrun Pero nunca En speedrun ¿Cuál fue el primer juego Que quise hacer speedrun? Este Este fue el primer juego Que quise hacer speedrun Por este juego Soy speedrunner Literal Vi un Un run Alguna vez Del récord mundial De Mips Y quise Y quise Quise correr Este juego Entonces Si ustedes están Interesados En hacer speedrun Inténtenlo Yo les recomiendo Que lo hagan De su juego favorito Para que Después de tanta frustración No se aburran Porque esto solo es práctica O sea Pareciera que yo soy bueno Pero esto no es más Que práctica Son meses y meses Están practicando Y practicando Y practicando Entonces El que sea su juego favorito Ayuda a que No se arten De tanta práctica Cualquiera puede hacer speedrun Cualquiera Y cualquiera puede ser bueno Ay No Fallé Fallé Me voy a matar a Yo iba a correr este juego Pero me chequé la rondilla Y se quedó Típico Típico ¿O corre en Resident Evil 4? ¿O corre en Resident Evil 4? Ah ya Ya pasó En la mañana En la tarde Creo que fue el que no Este es el último Este es el último nivel del juego Deja de ver si puedo Ah, no Esa pared se puede atravesar Como han atravesado otras Y te ahorra tiempo Pero No es fácil Es preciso Vamos Eso 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 Esa literal es el clip más fácil del juego Literalmente cualquiera lo juega Lo que va a hacer Lo hacemos con cuidado Lo hacemos lento Y Ahí va Bowser El tiempo se acaba cuando entro a la puerta Ahí está Ese es como vas a Bowser con el caja de martillo Muy bien Muy bien Así que el tiempo acaba cuando entro a la puerta Gigi's ¿Qué es? Tiempo Gigi, Gigi 55, 06 Está bien Es él Es ótimo porque está bien Muy bien ¡Gracias, gracias! Y bueno, eso es Super Mario 3 Y este es el último run de hoy para el maratón Sengio fue el que hizo el Resident Evil Sengio fue el que hizo el Resident Evil Sengio fue el que hizo el Resident Evil Y mañana vamos a tener todo un día más de Speed Runs empezando a las 9 de la mañana con... No me acuerdo ya Ahí está Empezando a las 9 de la mañana Empezamos a las 9 Entonces... Pues muchas gracias Mañana estamos de vuelta Gracias Yo no quiero decir algo o ya Pues nada más La vida lo dijo él Bueno, pues ya Gracias Gracias Adiós Nos vemos todos Ya volvemos Mañana Entre paréntesis Somos cracks César César César